Oye niña te digo una cosita y es que se te ve linda y quiero conocerte Perdona mi atrevimiento pero no puedo dejar que te vaya Y es que ella es tan hermosa, que ya no pienso en otra cosa Ella es sencilla y parece una diosa, la flor más hermosa que vi Te regalo una noche de esas que tú sueñas, que nunca te olvides de mí Te haré volar a las estrellas y ahora verás que nací para estar junto a ti Yo por ti me siento eh, 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 cuando te miro eh, 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 eh Cuando estoy contigo eh, 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 eh Vuelo al infinito y así Yo por ti me siento eh, 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 cuando te miro eh, 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 eh Cuando estoy contigo eh, 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 vuelo al infinito por ti X, R, I, Z La Liga Music Da, da, da Brooke, tú lo sabes Si tú estás pa' mí, yo sí estoy pa' ti Para el tiempo y aprovecharlo Juguemos un juego tan solo de dos Hasta que salga el sol La temperatura y sube, sube hasta la nube como tú ves Si nos vamos y era cuanto nos pegamos y era niña Si quieres Te regalo una noche De esas que tú sueñas Para que nunca te olvides En mí, te haré volar A las estrellas Y ahora verás que nací Para estar junto a ti Yo por ti me siento Eh, 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 eh Cuando te miro Eh, 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 eh Cuando estoy contigo Eh, 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 eh Vuelo al infinito Y así Yo por ti me siento Eh, 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 eh Cuando te miro Eh, eh, eh Eh, eh, eh Cuando estoy contigo Eh, 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 eh Vuelo al infinito Por ti Oye, niña Te di una cosita Y es que se te ve linda Y quiero conocerte Eh, 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 eh Perdona mi atrevimiento Pero no puedo dejar Que te vaya Yo por ti me siento Eh, 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 eh Cuando te miro Eh, 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 eh Cuando estoy contigo Eh, 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 eh Vuelo al infinito Y así Yo por ti me siento Eh, 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 eh Cuando te miro Eh, 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 eh Cuando estoy contigo Eh, 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 eh Vuelo al infinito Y así Yo por ti me siento Yo por ti me siento